hola buenas aquí es cool y hoy volvemos con otro capítulo más de little good chicos seguimos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior vamos a continuar aquí con sur vilín el héroe de solen y nada gente vamos a seguir vamos a continuar avanzando en la mejora de edificios de sitios y tal cada vez cuesta más porque ya piden materiales un poco más chungos y desbloqueando nuevos lugares nuevas cosas ya ya veréis ya veréis vamos al lío voy a intentar pillar solo los árboles los árboles guachis vale pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Nivel máximo de habilidades No lo sé Eso me lo llevo preguntando yo varios días Porque Es como muy Da la sensación de muy infinito esto También os digo que a lo mejor Deberíamos ir a ver al Master Forge Porque A lo mejor nos da cosas que no tenemos ahora Al Maestro Herrero Venga, venga, venga Tengo algo de energía, vamos a echarle un vistazo A ver que nos encontramos aquí Este cofre está sellado por la magia Necesito nivel 99 De recolección Para poder abrirlo Gente, nivel 99 Creo que acabamos de responder Pegaso Nivel 99 de Minería De Bichos Madre mía, que locura De corte de madera De pesca De crafting Vamos, nivel 100 en todo Bueno, bueno, bueno Mira quién es Siempre está bien ver a un viejo amigo Si quieres forjar Que te forje otra espada mágica No lo puedo hacer Los maestros herreros Solo pueden crear un arma De ese poder una vez en la vida Ah Usaste tu espada mágica Para matar al mago oscuro Esas son unas buenas noticias Parece que tuve una mano Para salvar el mundo entonces ¿Eh? ¿Habéis visto esto? El pájaro este aquí de izquierda Me acabo de fijar ¿Eh? No sé si se... Me voy a ir a la... Eso Lo estaba viendo venir, gente Bueno, me da igual levantarme aquí ¿Eh? Rare item merchant Mercader de artículos raros Ya no puedo hacer más Me da igual Tengo... Bastante Con esto de momento voy tirando ¿Vale? Es un ave fénix Sí Eso parece Vale, vamos a... Vamos a Little Good, chicos Es viernes No hay problema Lo tenemos todo bajo control Esto ya lo hemos donado todo Y lo que sí que... Tenemos que ver Es que tiene el mercader Trisap Gusano Gusano Nah, esto no merece la pena ¿Eh? Yo creo Lo podríamos comprar Para completar cosas Pero tampoco creo que sea muy... Súper importante ¿Vale? Vale... 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 Pues... Pues gente Mañana sábado Voy a pillar el meteorito este Y... Y hasta luego Porque ya estoy reventado No puedo ni cocinar Lo que sí podríamos fijarnos En la receta que nos da Y apuntarla para mañana Piscada azul y lechuga Perfecto No tenemos Buena receta para hoy ¿Eh? La verdad Porque es una que no tengo Así que perfecto Creo que Compraré algunas herramientas Nuevas hoy Gente Yo creo que Tenemos casi todo ¿No? Vamos a ir mejorándolo todo Porque Creo que es importante Filete escamoso No voy a poder hacerte Hijo Vale Tengo que seguir recolectando Yerbajos Pero Lo iremos haciendo Claro A ver ¿Tú qué querías? Tú quieres estar cerca De la plataforma Del globo ¿No? Pues Tu sitio es ese Cerca del mercado Quiere estar esta ¿Tudo podemos encontrar? Está ¿Tú desplazaremos? Estas ¿Apilantías? Podremos A ver este que quería Cerca de la cafetería Este quería cerca del mercado Este no quiere Esta quería en la plaza Cerca de la plaza Pues entonces tu casa va a estar por aquí Vale Vale, vale, vale Vale ¿Qué? ¿Ya estás contenta? Vale, perfecto Bueno, por sitio yo creo que están todos más o menos ya bien Zana, vente conmigo Vale Y tú también Tendrás lo de la plataforma del globo ya ¿No? Exacto Que me den dinero, vente Eso siempre viene bien El giro Quiere comer un giro Un giro y un hormigón De eso no tengo Me voy a quedar sin energía solo por esto, eh Qué triste pena Que sí, que es verdad Que me ayuda para ir subiendo de nivel Y al final Daos cuenta Que tenemos que subir hasta el nivel No sé cuánto Pero claro Pero claro También sigo queriendo Tablas de estas Y tal A lo mejor Comprando la tabla Y las voy consiguiendo Tetra no tengo Es que ni me molesto Es que ni me molesto Gente Queda la mejora De la cafetería Por pillar Vale Esto me viene muy bien Que me vayan dando materiales Me viene genial Y esto se actualizaba Los sábados O los domingos Los sábados Lo compro todo Esto Creo que va tocando Y tenemos bastante dinero Ahora mismo Tablón perfecto Por dos No requiere mucho dinero Y a ver aquí La última mejora Chicos Para mejorarnos El El bufo Vale Necesitamos más madera ¿No? Necesitamos más bonificación De madera Vale Me dan dinero Pero también me canso Mucho con ellos Pues no puedo pillar nada Gente Hay que irse a dormir Y punto Vende 1500 artículos Vale El nivel máximo Que será el 100 Supongo que sí ¿No? Yo con descubrir la historia También os digo Que me conformo Vale Quiero comer Un batido afrutado Batido afrutado A ver si eso lo puedo hacer Ladrillos tenemos Madera no Tengo que pillar Bastante madera Si no Mal vamos Guau Esa chica es muy fuerte Si Pero es mi novia Así que Déjate de rotos Eh Por cierto ¿Dónde está? Vale ¿Qué quería esta? Cama malhumorada ¿No? Cama de oscura Pero como es Gente Ah Es la 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 que tiene como las rayas Esta No tengo No tengo No tengo No tengo de nada Necesitamos madera Es que no tengo materiales Gente Muy Muy triste No tengo No tengo tetras No tengo tetras Es domingo Es domingo Es domingo Ya me refiero Que ayer fue sábado Que no tengo calabaza Yo no sé Yo no sé qué parte No entienden Hasta la oscura Tenemos muchos los Los o Custom Pro terms Sib Espada de leyenda Bueno, la iremos consiguiendo Gente, voy a por madera Tengo que priorizar O priorizamos o mal vamos ¿Y esto? ¿Qué? Eso digo yo A ver, vamos a hablar con este Hola aventurero ¿Qué tal hoy? ¿Qué tal hoy? Vale Yo voy pillando malezas De vez en cuando Porque tenemos ahí una misióncilla Que dice que pillemos maleza Pero lo voy haciendo como Sin prioridad, ¿vale? Creo que tenemos otras prioridades Más importantes Como puede ser la madera esta De oro Golden wood Lo que pasa que ya no hay más Y ahora podemos gastar el tiempo En lo que nos dé la gana Vamos 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 a volver a Littlewood A pillar un bonus Y pillamos el bonus De Captura de insectos Mejoramos esto Lo tenía que haber hecho antes A lo mejor, ¿no? Quizá Vale Tenemos cinco Y aquí no tengo Vale Pues ya sea por lo que tengo que ir Ya sea por lo que tengo que ir Ítema venta Ahí está Ahí está A la caverna del polvo Yo solamente voy a pillar Los cofres de oro Porque si no No me compensa ¿Vale? Mira, una cama, gente No puede ser verdad Había, ¿eh, gente? Vale A la gran biblioteca Vamos a hacerlo De los bichos Porque ya si no Mal asunto ¡Eh! Le he liado, gente Quería el escala bajo Azul ese Pero bueno Vamos a sacar Cosas, ¿eh? Oye No me ibas a dar No sé qué Muy bien, chicos Pues venga Vamos a Vamos a donar cosas Venga Bichos y peces Vale Ese se dona ahí Muy bien ¿Y aquí queda algo? Anda Un mineral, ¿eh? Bueno, un mineral Varios ¿Y aquí qué nos falta, chicos? Nos falta una Ah, la Nos falta un fruto Y tres Aquí más Y en la Verdura lo mismo Esto lo tenemos que mejorar, ¿eh? Que nos van a dar Batido a frutado Batido a frutado E Batido a frutado Vale Vale Y tú Lo mejor Y yo ¿Hay algún otro bichete por aquí? No hay árboles normales aquí tampoco Venga Estaba pensando a ver si podías plantar un plan Igual que plantas un Un árbol normal Poder plantar un árbol de los de oro Pero no se puede Nivel de comercio 87 15 de 30 yerbajos Vale, ahí hay un cofre Y aquí hay otro Tabla elegante Si te veo por ahí te lo doy Si te veo por ahí te la doy ¿Y esto que ha rotado ya? No, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está este? Tabla heroica Silla heroica Vale Vale Todos quieren hormigón, gente No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Esqu spill Vale. ¿Esto lo había puesto a mejorar ya? No, no, no. Vale. Pues... Es lunes. Tengo bastante dinero. Me voy a tomar la mejora de madera. Esto estaría al máximo ya. Y no sé si he entrado en el museo o no. No. Vamos a invertir en el museo ahora. Porque el museo nos va a devolver gotas después. Entonces interesa. Tengo la mitad de energía. O sea, es que es... Qué horror, gente. Lo que cuesta subir, ¿eh? Venga, al Littlewood. No, o sea, al bosque sin fin. Eso. ¿Esto? 500. ¿Qué desbloquea? Aumenta la posibilidad de encontrar árboles dorados. Pero a mí eso me da igual. A mí eso en verdad me da igual, ¿eh? Lo de la probabilidad. Creo que no... Cuando nos sobre el dinero, sí. Pero ahora mismo... O sea, cuestión de probabilidad, me quedo antes sin energía. O sea, que tampoco... Es mucho problema. ¿Me entendéis? O sea, nos quedamos antes sin energía que sin... Que sin árboles. Porque si no hay árboles, pues habrá otra cosa, ¿vale? Nos podemos ir a las minas o a cualquier otro sitio. Muy buenas, X-Hatlet. Uy, qué problemón, chicos. Tenemos este aquí. No podemos pasar. Hay un árbol dorado más por aquí. Perfecto. Y vamos ahora a las minas a por... A por mineral dorado. Gente, vamos a hacer hoy una pausa, ¿vale? Porque... Necesito hacer un pequeño descanso. Pero va a ser ahora en un momentito, ¿vale? Aquí yo no veo... Mineral del bueno. Así que... No voy ni a molestarme ni a intentarlo. Ahí sí que tenemos un problema. Ahí lo tenía que intentar, gente. Aquí arriba, ahí. Perfecto. La prioridad siempre es pillar el mineral bueno y luego ya... Ya veremos. Pues, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa. Me voy a ir a por algo de... De beber y... Y voy a parar un poquito. Voy a despejar la vista porque me noto la vista cansada. Y después seguimos otro ratito, ¿vale? Os voy a poner aquí en... Espera. Van a ser... Diez minutitos, una cosa así, ¿vale? Y ahora vengo. Y bueno, chicos. Pues nada, hasta aquí. Lo dejamos ya. Llevamos tiempo suficiente. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. Chao. 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 Chao.